Seguimos, vamos a seguir el proceso de transformación y cambio en el cual está subida nuestra Policía Nacional. ¡Eren al zorro para la foto! ¡Eren al zorro para la foto! En este momento iniciamos nuestras palabras dándole las gracias a Dios y a nuestro excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, por haberlo designado al frente de la dirección de nuestra gloriosa Policía Nacional. Institución a la cual le he dedicado 38 años de mi vida, por lo que me siento orgulloso de asumir sus priendas en un momento histórico para esta institución, ya que por primera vez en la historia republicana, un presidente se ha dedicado en cuerpo y alma a centrar los cimientos para la transformación y cambio de la Policía Nacional. Ningún otro gobierno se preocupó por hacer las inversiones que conllevaba transformar la Policía Nacional. Ningún otro gobierno se preocupó por dignificar la Policía Nacional. Ningún otro gobierno tuvo la voluntad política de asumir la responsabilidad de hacer los cambios y transformaciones que esto conllevaba. Pero esta vez tenemos un presidente que le ha dado el frente y decidió dignificar la carrera policial. Gracias. 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 Gracias.